Música Pues ya hice cuentas bien No es solo por la máquina de coser Que no voy a alcanzar A la fecha que era hoy Hoy este es Miércoles 24 Este, es también por Las cuatro últimas Piezas las que se me dan a quemar Ayer, hoy me llegan en bizcocho O sea que, hoy las esmalto Hoy también esmalto la máquina De coser Y entonces Ya las tendría para mañana No, hoy las esmalto Pero no se las llevan Hoy porque Cosas, se las llevarían Hasta mañana Entonces Estarían del jueves al viernes Caja Entonces ahorita va a ser Una Ahorita La exposición es al martes Entonces El viernes tengo que llevar todo Pero voy a llevar una parte El viernes Y las que faltan Las llevo el sábado Y ya Siempre no voy a alcanzar A que la máquina de coser Se vaya ahorita Porque Debería de haber llegado Y haberme puesto a trabajar Pero ahorita Si llegan Otras piezas Entonces puedo esmaltar todo No cambia el día Sigue Estando todo Para el Viernes Ayer llegaron Unas piezas Pero no No tuve tiempo De grabar Estas Solo que esta se quebró A ver ¿Qué pasa con esa pieza? Hoy la voy a esmaltar Aquí están sus pedacitos Esta Y estas Esta quedó súper bien Y esta también Esta pensé que iba a explotar La verdad Entonces Hoy En la tarde Esmalto Estas Y esas Estas Son las 4 de la mañana Me levanté hace como una hora Para terminar de esmaltar Una pieza que me faltaba No grabé nada porque Estaba muy dormida Hoy queda Embalando la primera pieza Estoy preparando la caja porque Es la única que tengo Es la bolsa Y ya está Embalé ya la pieza que ya tenía lista Que era las de tejido La segunda Y la llevé ya a la escuela Y ahora Ahora llegan De la última que más Las últimas 4 piezas Y Mañana Registro Embalar y llevármelas Más al rato tengo que ir a comprar cajas Y ya Las últimas piezas Ahí está La máquina de coser Que no la quiero mover de aquí Porque está Muy caliente todavía La voy a dejar tapadita Para que se enfríe más lento Oficialmente ya están Todas las piezas Mañana es sábado Domingo Lunes Y el martes Es La exposición Entonces Mañana tempranito Hacer el registro Más al rato Más al rato La chaine Más al rato 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!